El primer momento de la que me ha hecho un gran El otro día me choqué cuando me ando Tiene el otro amigo cuando me ando Me ha sabido que era el inmenso Era un paseador de oso Una cosa para decir que era ¿Qué te pasa tú? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Para que el primero que elito Ahí se sabe que No se sabe Se sacó a la pobrecudor de la otra vez y que Diciste no, todo bien No, 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 no ¿Qué te pasa? Me dice que es solente ¿Cómo decir que es solente? No, que es solente que agarraste porque agarraste la piedra Y saca la puta que los más dañinos Ay, Dios mío, las cosas Me dice El otro día me dice Anda negativo, anda mal Esos tipos negativos que van a decir ¿Cuál fue el pedo de la vida de tu vida? Estoy riquiéndolo Si tiene que decir que Si tiene que decir que dos de detrás Si tiene que tres ¿Verdad? Yo una vez que la gente sigue negativo El piscinista El piscinista Le dije Me subo al auto Por eso Por eso es que un perro Choque el otro nado Me bajé el auto Me mordé el perro Me dejé la piedra 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 Y dije Lo que está loca Lo que está loca Lo que el otro día me di a un tipo Me veniendo por la calle Y me dice Le digo Señor, ¿qué está haciendo? Yo estoy nadando aquí en un río Le digo Pero el río está con 20 cuadras ¿Puime? Me pasa Pada de los ojos Increí No No Es que le dije Vení un solo Con el otro día caminando Lo paro porque si no me digan R de guerra No, vos te perro Bueno Vení un tipo de detrás Le digo No me digan nada ¿Le viste a Charlie? No Tengo pie plano, boludo No La gente está loco Como ese loco Que estaba en el patio un perico que está vacío con el pato sale el director y dice ¿qué está haciendo acá? y dice estoy acá surfeando en el mar mire ese bar, mire ese bar dice el director bueno, ven tarde, va a la habitación, a la habitación que está dice el loco, no, venga, saque el monte, saque el monte dice el director como si estuviera tarde ah, mire la puta ya